Una vez más, una millonaria licitación parece ir de espaldas con la austeridad que viven millones de peruanos. Esta vez el Congreso gastará 14 millones 460 mil soles en refaccionar todos sus baños. Baños que serán de super lujo. Inodoros y lavamanos eléctricos, urinarios con sensores y mesas de mármol que solo son el reflejo de una política de opulencia. ¿Realmente estamos para esos lujos? Estos documentos publicados por el portal de noticias El Foco dan cuenta de las especificaciones que ha pedido la mesa directiva para estos baños. Solo en iluminación LED de última tecnología para los baños del Palacio Legislativo, un gasto aproximado de 400 mil soles. Cabe resaltar que estas obras se realizarán en seis recintos distintos del Poder Legislativo. Para Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, este Congreso actúa de una forma poco empática con la ciudadanía, anteponiendo sus propias comodidades a las demandas urgentes del pueblo. A mí me preocupa mucho que se hagan estas cosas cuando existen colegios que se caen a pedazos, cuando hay niños que estudian en ladrillos. Yo creo que hay prioridades. No está mal que un Poder del Estado tenga cosas como se debe y que tenga impuestas. El asunto es la priorización. Y eso es a mí lo que me preocupa, que no tenemos un criterio, un sentido común, una mínima empatía. Mientras aún se decide quién será el postor de las millonarias obras, el Congreso de la República ya desembolsó 39 mil soles al ingeniero Manuel Caguantico para la elaboración del expediente técnico. Pero, ¿quién decide estos temas en el Congreso? Porque hay que recordar que esto parte del Ejecutivo, y ahora que la señora Boluarte ha dicho que tiene sus amigos en el Congreso, ella da un crédito para que el Congreso pueda ejecutarlo en gasto corriente, gasto de inversión, etcétera. Este gobierno, de esa mujer andina, que no tiene bancada en el Congreso, pero que tiene grandes amigos en las bancadas. Nuestros padres de la patria, una vez más alejados de la realidad nacional, pretenden convertir los baños del Congreso en unos dignos de hoteles cinco estrellas, tableros de mármol, sistemas completamente electrónicos y demás lujos que costarán 15 millones de soles a todos los peruanos. Este hecho ha llevado a muchos a preguntarse, ¿es en serio esto? Es un gasto demasiado absurdo. Para unos servicios elementales se necesita los elementales, no tanto lujo. Si fueran unos millonarios serios, sí lo podrían hacer porque tienen los medios. Pero como es elegido del pueblo, deben pensar como pueblo, no como millonario. Yo creo que lo que fortalece es una imagen de lejanía y de fervoridad, cuando no de poco sentido común. O sea, la idea del Congreso de hacer esto es totalmente inoportuna. Entonces, lo que está pensando la gente que cede a sus emociones, normalmente cuando este tipo de cosas suceden, es el comparativo de decir, oye, ¿por qué a mí no? Diversos parlamentarios consultados para este informe manifestaron su desacuerdo con la opulencia con la que se viene destinando 15 millones de soles de todos los peruanos para la remodelación de sus baños. Lo que corresponde es que haya mucho cuidado en la forma como se asignan los servicios, porque la seguridad, la higiene, no necesariamente significa lo pomposo y el lujo, y eso también hay que decirlo con claridad. Yo voy a recomendar a la justa directiva que evite ese tipo de gastos que contradice con una política de austeridad que vive el país. En las próximas horas, la mesa directiva tendrá la obligación de salir a aclarar este gasto. ¡Gracias!